Y yo aquí y tú allá No hay más que hablar, te lo digo Sin más tendré cargar la cien A un paso del olvido Hay tanto por decir, eh, digo no Milagro hasta el fin en círculos Hay tanto por decir, aquí no es natural Salir y andar ya no es igual Me pesa más tu reflejo Y el rojo de esta ciudad No me ayuda con mi enfermedad Eres tú lo que quiero Hay tanto por decir, te digo no Milagro hasta el fin en círculos Hay tanto por decir, aquí no es natural Ay, tanto por decir, no es natural Milagro hasta el fin Hay tanto por decir aquí que es natural Gracias